Otra más, esta también es muy delicada, ejecutan a otra mujer en la misma junta auxiliar de Santa María Moyotzingo en San Martín Texmelucan. De acuerdo con los testigos, la mujer se encontraba en la calle Riva Palacio cuando unos sujetos le dispararon en diversas ocasiones y se dieron a la fuga. Los paramédicos la trasladaron a un hospital, pero ya llegó sin signos vitales. De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima está identificada como Nayeli y también tenía vínculos con bandas delictivas. Fíjese que es la segunda víctima en menos de 24 horas encontrada en la misma comunidad, ejecutada en la misma comunidad. Aquí le informé que una mujer identificada como Socorro, la güera, también fue asesinada a balazos a unas cuadras donde ocurrió el segundo homicidio y también se dedicaba a actividades delictivas. Por donde quiera verlo, por donde quiera verlo, al final del día estamos hablando de un par de ejecuciones. De mujeres en una comunidad pequeña, altamente peligrosa, la comunidad que pone de cabeza al municipio de San Martín Texmelucan.